Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, el sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, el sounds of fiesta You know we love, where the feeling is like, you know we love, where the groove is like, you know we love, where the feeling is like, you know we love, where the feeling is like, you know we love Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, el sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar Vivo de la noche, sal certainly va Vamos a la playa, a mí me gusta bailar Vivo de la noche, sal todo yesterday Vamos a la playa, andiamo a la playa Andiamo a la playa, andiamo a la playa Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, somos en fiesta ¿Qué pasa? where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar Víteme la noche Sán son fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar Víteme la noche Sán son fiesta